Pues mil gracias por la invitación, muy contentos de estar acá en Madrid, sé que también en FACA y en otros municipios de San Occidente. Pues mil gracias, hay básicamente dos propuestas, la cámara no soy solo yo, la cámara eres tú. Se necesita un millón de cámaras, millones de cámaras para que esa cámara allá se transforme. Estas cámaras, desde estos celulares, con este lente, pueden transformar, pueden incidir, pueden vigilar, pueden denunciar. Y lo que necesitamos nosotros, los representantes de la cámara, allá en ese congreso, es que ustedes, ciudadanas y ciudadanas, se empoderen, manden videos, videos donde se muestra la confianza, pero también videos que denuncian, videos que castigan, videos que vigilan, videos que no dejan que los recursos públicos se ferien y que se están feriando en Cundinamarca. Y videos que muestran ejemplos de cómo se construye verde en Cundinamarca. Esa es la propuesta, y es garantizar transparencia con un millón de cámaras. Y la otra es, hay que reverdecer Cundinamarca. Cundinamarca merece respetar el agua. Cundinamarca merece respetar los paramos. Cundinamarca merece la reforestación. Cundinamarca merece el ecoturismo. Cundinamarca merece, y de qué manera, ponerle un tatequieto a la minería. Esas son las propuestas, reverdecer Cundinamarca, inspirar, generar esperanza, porque todavía se puede respetar los recursos públicos, todavía se puede participar en políticas desde la calle, desde el campo, desde los jóvenes, desde las mujeres, y todavía se puede respetar el verde. Diego, ¿por qué en este momento lanzarse a la Cámara de Representantes? Yo creo que por tres razones. Porque la mayor posibilidad de hacer transformaciones pedagógicas en el mundo, es con la política. Tú puedes tener una clase de 30 personas o 100 personas. Con la política, tú tienes millones de personas, que puedes generar transformaciones pedagógicas diarias. Segundo, nos llegó la transición de la guerra a la paz. Estamos en ese momento donde nos estamos dejando de matar. La tasa de homicidios de Bogotá, de Colombia, ha bajado en un 70%. Es el momento de apostarle a una transición y de transitar del miedo a la confianza, de transitar del miedo a la simpatía, a la solidaridad, y por qué no, al amor político. Y eso lo podemos hacer tejiendo todos desde la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el mensaje entonces que usted le daría a todas las personas de Facatativá, el Rosal, el Subachoque y toda la sabana de Occidente que lo están viendo en este momento? Pues, cabeza de lista, verde 101. Somos la fórmula de Antanas Mocus. Vote verde, vote esperanza, vote inspiración. Todos y todas los miembros de esa lista valen la pena. Generan esperanza, generan inspiración. Vote verde y si quiere, 101. Pero no por mí, sino para que haya millones de cámaras en esa Cámara, que vuelvan la esperanza y que dignifiquen la política.